Perdóname la letra, estoy desesperado Al querer escribirte la última carta no tuve cuidado Tal vez no la habrás nunca, tal vez allí tu olvido Igual ya será tarde porque yo para siempre habré partido Ahora no podrás con un dedo en los labios hacerme callar Y la hoguera que ayer en tu pecho pagaste muy pronto ortero Perdóname la letra, mi pulso me traiciona Te escribo con el alma porque mi corazón ya me abandona Música Ahora no podrás con un dedo en los labios hacerme callar Y la hoguera que ayer en tu pecho pagaste muy pronto ortero Perdóname la letra, mi pulso me traiciona Te escribo con el alma porque mi corazón ya me abandonó Perdóname la letra, mi pulso me traiciona Que no te más con un dedo en tu pecho pagaste muy pronto ortero Perdóname la letra, mi pulso me traiciona Gracias.